Este es el municipio de El Santuario, otra población del oriente antioqueño. A través de esta maravillosa carretera, la autopista Medellín-Bogotá, podemos llegar a este lugar ubicado en la bella llanura del Valle de San Nicolás. La distancia Medellín-Santuario es de 57 kilómetros aproximadamente por el túnel de oriente. Este es otro de los pueblos en Antioquia para conocer y que gozan de una ubicación privilegiada, ya que está muy cerca de los municipios de El Peñol, Guatapé, Río Negro y del Aeropuerto Internacional José María Córdoba. El Santuario Antioquia es un lugar de tierras bellísimas, habitado por personas trabajadoras, amables y sencillas que tienen un gran sentido del humor y son fieles a sus creencias. En esta localidad, la mayoría de la población se caracteriza por tener rasgos de raza blanca, con ojos y cabello claro. Además, destacan por su estatura media a alta y un porcentaje significativo de personas con albinismo. Un aspecto destacado en El Santuario es su increíble sentido del buen humor, el cual ha ganado reconocimiento a nivel nacional e internacional. Entre los personajes que han dejado huella en este sentido, se destacan Guillermo Zuluaga, conocido como Monte Cristo y Crisanto Vargas, también conocido como Vargasville. El clima del Santuario es frío, especialmente por las noches, y su altura sobre el nivel del mar es de 2.119 metros. Todos los municipios de esta subregión se destacan por tener un clima excelente durante todo el año. En el corazón de este inmenso valle se extiende esta hermosa carretera, que se desliza suavemente entre la radiante vegetación. Esta sensacional vía es mucho más que un simple medio de transporte. Es un viaje fascinante a través de un panorama único de bonitos paisajes. A medida que el camino avanza hacia el municipio del Santuario, se observa un paisaje encantador donde las primeras casas comienzan a aparecer. Estas construcciones modestas y acogedoras se unen armoniosamente con el entorno campestre que las rodea, creando una impactante vista. A medida que nos adentramos en este área campestre, los alrededores se convierten en un deleite para los sentidos. A lo lejos se vislumbran majestuosas montañas, cuyas cumbres se pierden entre las nubes. Sus laderas están cubiertas de vegetación exuberante, donde se mezclan colores vibrantes de flores silvestres y una variedad de árboles tropicales. En este entorno campestre tan hermoso, se aprecia una conexión especial entre las casas y la naturaleza que las rodea. Los jardines florecientes y los patios llenos de vida revelan el cuidado y el amor que los santuarianos tienen por la flora y la fauna local. En definitiva, para hacer turismo en Antioquia, este pueblo es muy recomendado por su clima y sus zonas veredales. ¿Ya estás suscrito a este canal? Si aún no lo has hecho, te recomiendo que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los videos nuevos que subamos. No se muevan amigos, vamos a hacer un recorrido por el área urbana, el centro y el parque principal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos llegando a la zona urbana del municipio. Aquí el paisaje cambia notablemente, dando paso a un entorno dinámico lleno de energía. Las calles se despliegan ante nuestros ojos, llenas de carros que circulan en todas las direcciones, reflejando el constante movimiento de la gente. El ajetreo de la vida urbana se hace evidente en cada esquina de esta población. Las calles pavimentadas están adornadas por aceras que invitan a caminar y explorar los diversos rincones del municipio. La arquitectura se diversifica, mostrando un conjunto de edificaciones que van desde modernos comercios hasta sencillas casas tradicionales. Es un testimonio de la evolución y el crecimiento del santuario a lo largo de los años. La zona urbana del santuario es un escenario fascinante, donde la vida se despliega en toda su diversidad y vitalidad. El movimiento de la gente refleja la actividad incansable de una comunidad en constante progreso. Es un lugar que ofrece oportunidades, encuentros y experiencias, donde la esencia del santuario se entrelaza con el ritmo acelerado de la vida moderna. Dime, ¿qué te parece este municipio? ¡Anímate a comentar! ¡Espero tus comentarios! ¡Gracias! 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 Este barrio popular es el refugio de la comunidad trabajadora y luchadora que da vida al municipio. Sus residentes, conocidos por su espíritu de solidaridad y su arraigo a las tradiciones, tejen fuertes lazos comunitarios que se evidencian en cada rincón. La cercanía de este barrio al centro del pueblo permite a sus habitantes estar en el eje de la actividad local. A pocos pasos se encuentran los comercios, las plazas y los mercados que abastecen las necesidades de la comunidad. La vida comercial es bulliciosa y diversa, ofreciendo una amplia gama de productos y servicios que satisfacen las demandas de los santuarianos. Dime, ¿qué opinas del recorrido por este sector del pueblo? ¡Espero tus comentarios! ¡Gracias! 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 El parque principal del santuario Antioquia es el corazón palpitante del municipio, un lugar lleno de vida y color. Es el punto de encuentro y referencia para los santuarianos, así como para los visitantes que deseen sumergirse en la esencia y el encanto de este hermoso pueblo. Además, los alrededores del parque están bordeados por pequeños comercios, tiendas, restaurantes y hoteles que ofrecen una variedad de productos y servicios. Los visitantes pueden deleitarse con la gastronomía local, adquirir artesanías tradicionales o simplemente disfrutar de un paseo tranquilo mientras exploran las calles que rodean al parque. Por aquí tenemos una tienda, de uno, el mejor lugar del parque para hacer las compras del hogar. Por este otro lado está el Hotel Plaza El Santuario, uno de los hoteles más importantes de esta zona del centro. Y en el tercer piso vemos el centro comercial El Santuario. Por este otro lado tenemos este hermoso bus urbano, una auténtica reliquia bien conservada. El parque principal es escenario de diversas actividades y eventos que animan la vida del municipio. Desde conciertos al aire libre hasta ferias artesanales y festivales culturales, este lugar se convierte en un espacio vibrante donde la comunidad se reúne para celebrar, compartir y disfrutar de momentos especiales. Sin lugar a dudas, este es otro de los pueblos de Antioquia para visitar. Y desde esta excelente vista panorámica del parque nos despedimos no sin antes invitarte a que mires en la descripción de este video más contenido de valor sobre pueblos antioqueños. Chao amigos, nos veremos en otra oportunidad. Gracias.